... Comunicarles que por los hechos conocidos ya ha decretado el gobierno nacional el duelo por 48 horas por lo sucedido la tragedia en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario el Frente para la Victoria hemos conversado con la Presidenta de la Nación quienes estamos acá presentes y hemos decidido suspender los actos de cierre de campaña el día de mañana si va a ser el cierre nacional de Frente para la Victoria lo hemos suspendido y se ha suspendido también el de la provincia de Buenos Aires que va a ser hoy en día en Rosamora solidarizarnos con las víctimas, con los familiares creo que es un momento de estar todos los argentinos unidos y pensando cuestiones que ver con la solidaridad con el amor y la comprensión a los familiares de las víctimas también el Frente para la Victoria de la ciudad de Buenos Aires ha decidido en solidaridad con las víctimas con los familiares, con los amigos de la tragedia que ha ocurrido en Rosario levantar el acto que teníamos hoy a la tarde de cierre de campaña del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires así que seguirán todas las otras actividades pero en el mismo sentido que planteó Martín vamos a acompañar solidariamente el duelo decretado por el Gobierno Nacional de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Verdad